¡Hola, hola! Bueno, por fin ha llegado Pokémon Leyendas Arceus o Leyendas Pokémon Arceus, o como lo queráis llamar, me da igual, por fin está aquí, vamos a jugarlo, se me... perdón si se me saltan las lágrimas, pero de verdad, o sea, tengo un hype por este juego que lleva muchísimos años sin sentir, estoy súper ilusionada y súper feliz, así que espero compartir esto con todos vosotros y vamos allá ya en español, por favor, ¡vámonos! ¡Nos vamos a Hisui! Muy bien. Os doy la bienvenida a mi mundo, donde el tiempo y el espacio pierden todo significado. Deleitado me hallo de teneros ante mí. Los humanos me conocéis como Arceus. Sed tan amable de mostrarme vuestro rostro. Vale, eh... esta, supongo. Estas son demasiado morenas para mí, que soy blanquita como la leche, y rubia no, esta. Y ahora decidme, ¿cuál es vuestro nombre? ¿Lyra? O sea, me está hablando Arceus directamente, estoy flipando. ¡Lyra! ¿Con qué Lyra? Pronto apareceréis en un mundo extraordinario. Un mundo habitado por misteriosas criaturas a las que vosotros, humanos, denomináis Pokémon. Lyra. Hallad a todos los Pokémon. Solo entonces volveremos a encontrarnos. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí, mi señor. O sea, arriba. No, sí. ¡Gracias! ¡Venga, va! ¡Esto empieza! ¡Hello! ¡Despierta! ¡Despierta, por lo que más quieras! ¡Ay! ¡Mira esos robletes pa' mí! ¿Te encuentras bien? ¿Estás viva? ¡Mira, Adele, la tormenta! De repente se ha abierto un agujero en el cielo y has caído a través de él. Me has dado tal susto que tengo las entrañas en un puño. ¿Es así la expresión? Nah, no exactamente. ¿Dónde estoy? Esta es la playa del Albor, ¿no la conoces? ¿Tan fuerte es el golpe que te has dado al caer? A ver, es que está claro lo que pasa. Es que, Dios, mi teoría era cierta. A todo esto, también tienes una apariencia un tanto extraña. ¿Conoces a alguien en esta zona? No creo. Vamos, que estás más perdida que un pulpo en un establo. ¿Y tienes algún sitio donde ir? No lo sé. Entonces, no conoces a nadie y tampoco tienes donde alojarte. Si este pulpo del refrán tiene un techo bajo el que guarecerse. ¿Y cómo te las vas a apañar, si me permitas la pregunta? ¡Ni idea! Ya llegaremos a ese punto. No te preocupes, joven. No pienso abandonarte a tu suerte. Gracias, hombre. ¡Qué majo! ¡Ay! ¡Que este es pa' mí! ¡Ah! Se me había olvidado. Estaba persiguiendo a estos Pokémon que se habían escapado justo cuando has caído del cielo. Quizás supieran que ibas a aparecer aquí. A todo esto, ¿sabes que es un Pokémon? A ver, sí. ¡Claro que sí! Vaya respiro me has dado. Aunque hayas caído del cielo, no vienes del espacio exterior. La verdad es que son unas criaturas de lo más misteriosas estos Pokémon. Oye, ¿y cómo te llamas? Lira. Así que Lira. Suena muy exótico, pero tendrá un significado bonito, seguro. ¡Qué cabeza la mía! ¡Que no me he presentado! Me llamo Lavender y soy profesor Pokémon. Es decir, que me encargo de estudiar e investigar estas maravillosas criat... ¡Ello! ¡Recórcholis! ¿Por qué se empeñan en salir corriendo estos Pokémon? ¿Te importaría prestarme una mano para capturarlos? ¡No os alejéis tanto, pequeños! ¡Vale! ¡Corre automáticamente! ¡Dios mío! Me abruman muchísimo los mundos abiertos, ¿eh? ¡Aviso! Creo que esto ya lo comenté cuando jugamos Zelda Breath of the Wild. ¿Vale? Que para mí los mundos abiertos son muy abrumadores. Entonces, pues bueno, voy a ir un poco... Mira, ahí hay algo. Bueno, 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 bueno. Es que mi teoría es cierta, seguro. O sea, yo cuando vi el Arceus Phone este... Eso. Dije, o el profesor o el personaje van a ser del futuro, porque si no, no tiene sentido que haya un dispositivo como este en una época feudal, ¿no? Y viendo el aspecto de mí, de mi personaje, está claro. Bueno, hay algo que emite luz y sonido. ¿Un teléfono móvil? Puede tratarse de tu teléfono, pero su aspecto te resulta extraño. Además, notas una misteriosa fuerza que emana de su interior. Ha aparecido un mensaje en la pantalla. Os confío este móvil Arceus, así como un vital cometido. Hallar a todos los Pokémon. Que me manda WhatsApp Arceus en persona haber superado esto. Me estoy mensajeando con Dios. Vale, ahí está el profesor. Eh, pues sí, vale, mira. Voy a ser sincera. Eh... Gráficamente no será un portento, pero a mí me vale perfectamente, vamos. Ainz, nada, que no doy ni una. Oh, agradezco que hayas decidido ayudarme, chica caída del cielo. He intentado capturarlos yo mismo, pero soy un negado lanzando Pokéballs. Antes de que vayas a capturar a los pequeñuelos, déjame que te explique algo sobre ellos. Ese Pokémon se llama Rowlet. Cuenta con una habilidad típica de las plantas, la fotosíntesis, y puede pelear gracias a sus afiladas plumas. Qué bonito, tú pa' mí, y yo pa' mí. Ese de allí se llama Syndaquil. La llama que prende en su lomo cobra más intensidad cuando se enoja o se sorprende. Bonito, son preciosos todos. Al lado del estanque puedes ver a Oshawott. Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua y se enfrenta a sus rivales con la vieira que tiene en la tripa. Bonito. Ay, ¿dónde tengo la cabeza? Ahí debajo de ese gorro tan feo. Se me ha olvidado por completo explicarte lo más importante, cómo capturar Pokémon. Mira, esto de aquí es una Pokéball. Si se la lanzas a un Pokémon, te permite capturarlo. A la cincuenta nada menos. Misterioso instrumento con forma de bola que se lanza a un Pokémon salvaje para capturarlo. Puede elaborarse manualmente si se reúnen los materiales necesarios. Ah, mis disculpas. Con esa explicación de pacotilla no vamos a llegar a ninguna parte. Veamos, ¿recuerdas que antes he dicho que los Pokémon son unas criaturas misteriosas, verdad? Pero quizá te preguntes por la razón de que sean misteriosas. Pues resulta que son capaces de reducir su tamaño. Teniendo en cuenta esa particularidad, hace no mucho se inventaron las Pokéballs. Lánzale una a un Pokémon y de alguna manera que desconozco veré reducido su tamaño hasta introducirse en su interior. En resumidas cuentas, así es como los puedes capturar. No hay nadie más que pueda ayudarme ahora mismo, así que de rodillas te lo pido. Ayúdame a capturar a esos tres Pokémon. Si quieres capturar a un Pokémon es tan fácil como apuntar bien y lanzarle una Pokémon. Digo eso, pero a mí no se me da nada bien. Fallo más que una trompeta de feria. Vale, puedes atrapar Pokémon lanzándoles Pokéballs. ZR para apuntar. Te puedes mover, patatín patatán. Y sueltas para lanzar la Pokéball. Si adviertas un Pokémon es posible que lo logras capturarlo. Vale, ok. Vale, ¿dónde estáis chiquitines? Avísame si te quedas sin Pokéballs. Hombre, tengo 50. Malo será. ¡Te pillé! ¿Te pillé? ¡Te pillé! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Has logrado capturar a uno! Lira, quiero hacer hincapié en la importancia de saber capturar Pokémon en esta región. Una habilidad necesaria para sobrevivir. Aún te quedan dos Pokémon por capturar. Me he fijado en que no te dan miedo, por cierto. Qué curioso. Ah, sí, verás. ¡Rolly! Fallé, sí. Fallé, fallé, fallé. ¡Eh! Es más difícil de lo que parece. Y eso que estos están quietos. ¡Bien! ¡Bien hecho, Lira! Quizá te cueste creerlo, pero a mucha gente le da miedo acercarse a un Pokémon. Y ni hablemos de capturarlos. Tan solo te queda uno. Venga, búscalo y seca a relucir tu don para la captura. Eh, junto al estanque. Ahí. Míralo, ahí está. No me pegues, eh. Cosito bonito. ¡Oh, se escapó! No te preocupes si no logras capturar un Pokémon a la primera. Las Pokéballs no son infalibles. Prueba a lanzar otra. No te vayas, o esagot. Venga, chiquitín. Venga, ya está. Te lo agradezco de corazón, de veras. Me has hecho un favor bien grande. Acabo de traer a estos tres pequeños a la aldea para estudiarlos, pero no hacen caso a nadie. Como he dicho antes, tengo la sensación de que han percibido tu llegada de alguna manera y por eso han salido corriendo de la villa. Me ha sorprendido tu habilidad innata a la hora de lanzar Pokéballs y capturar Pokémon. No entiendo cómo le has pillado el tranquillo tan rápido si acabas de aterrizar, literalmente. No sé por qué, pero sigo pensando que tu aparición debe de tener algún significado. ¿Hallar a todos los Pokémon? ¿Y esto se supone que se llama Móvil Arceus? Vaya artilugio tan peculiar. Incluso parece que esté mostrándote el camino que debes seguir. Sé que es algo repentino, pero ¿te importaría ayudarme a hacer realidad mi sueño? Quiero crear la primera Pokédex de esta región. ¿Sabes de lo que se trata? Es el resultado de muchas horas de investigación y contiene el registro de numerosos Pokémon. Eso sí, para registrarlos primero hay que capturarlos. Sin embargo, las Pokéballs son un invento más bien reciente y son pocos quienes las manejan con soltura. Tú eres un regalo de los cielos, no me cabe duda. Alguien con gran aptitud para capturar Pokémon. Alguien o algo te ha encomendado descubrir a todos los Pokémon y mi objetivo es el de capturarlos para registrar toda su información. ¿Ves a dónde pretendo llegar? Creo que ambos podríamos beneficiarnos de una colaboración. ¿Qué me dices, eh? ¡Formemos equipo! Venga, me parece bien. Me caes bien, chaval. No sé de dónde vienes ni quién eres, pero agradezco tu ayuda para completar la Pokédex. Bueno, bueno, que me enrollo más que una celosía. Mi mío, las celosías no se enrollan, tío. Volvemos a la civilización, ¿te parece? Y así de paso intentamos solucionar de alguna manera tu situación. Sígueme, que te llevo a Villa Jubileo. ¡Qué majo el profesor, no sé! O sea, no será el profesor Sabrosón, pero esto es simpático, no sé. Me cae bien. Los pelos de punta tengo. Saludos, querido guardia. Esta jovencita se ha ganado el derecho a entrar en la villa. No se ve usted el favor que nos ha hecho a mí y a mis Pokémon. ¡Gracias! 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 Tu móvil arqueo se está reaccionando. Un poder misterioso te indica el camino que debes seguir. ¡Ah, vale! Menos para consultar el mapa. En el mapa se muestran marcadores que te guiarán hasta tu destino, así como información sobre encomiendas y peticiones. Los marcadores también se muestran mientras exploras el mundo. Cuando no sepas a ciencia cierta hacia dónde dirigirte, mira a tu alrededor en busca de este icono. ¡Ajá! ¡Vale! ¡Oh, qué bueno, Dios! Es que, o sea, para mí el mundo abierto es muy abrumador. Tener indicadores me ayuda muchísimo. ¡Vale! Acabo de instalarme en esta villa. Toda la gente de aquí es muy amable. Hablar con ellos me ha servido para aprender muchas cosas. ¡Vale! Aquí, a la taberna. ¡Hola, señora! ¡Oh, señor! ¡No, señor! ¡Mira qué bigotillo verde me trae! ¡Vaya aspecto tan sospechoso! ¡El boniato trepador es sólo para miembros del Equipo Galaxia! ¡No admitimos forasteros! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Me quedaré aquí como una indigente! ¿Y tú quién eres? ¿Y de dónde has sacado eso que llevas puesto? Con esa ropa tan fina como te pille un Pokémon no creo que lo cuentes. Pero si estás aquí significa que alguien te ha dado permiso para entrar. ¿Será que conoces al profesor Lavender? Al parecer viene de algún lugar lejano, pero al tipo se le escapan los Pokémon todo el rato, así que es muy de fiar, no es que sea. En una de esas, uno de los Pokémon me atacó con impactrueno y me dejó por los suelos, con lo que se escaparon otros tres. Y todo por mi culpa, si es que tienes razón. Lucas, soy un desastre. Ah, vale, no, que este es el profesor. Bueno, eso. ¡Profe! Pero no pasa nada, ahora que tenemos salida todo va a ir sobre muelas. Será sobre ruedas, ¿no? ¿Y en serio pretende que esta tipa tan rara entre en la división de investigación? Ni en sueños voy a trabajar yo con alguien así. Además, eso no es algo que decida usted. Lo autorizaré. ¿Quién autoriza? ¿Qué? Siempre y cuando demuestre que tiene algo que aportar a la división de investigación. Soy Selena, capitana de la división de investigación del Equipo Galaxia. El profesor Lavender ya me ha puesto al tanto del asunto. Ha sido capaz de atrapar a los Pokémon huidos y nos ofreces tus habilidades a cambio de techo y sustento. Si tú lo dices, bien. Aparentas unos 15 años. Es decir, estás ya en la edad en la que debes trabajar para poder mantenerte. Pero no estoy dispuesta a admitir a alguien de origen desconocido tan fácilmente. Mañana te pondré a prueba. Entendido, me parece justo. Ya que estamos, capitana, ¿por qué no cena con nosotros? Algo me dice que tiene más de una pregunta para ella. He de rechazar la invitación. Prefiero comer en solitario para disfrutar del sabor de los alimentos sin distracción. Te entiendo. Hay que ver lo seria que es. Bueno, pues nosotros tres a comer, se ha dicho. Departamos largo y tendido. Ardizo, hágame el favor. Unos fumiñuelos, como siempre. Pero que sean tres raciones esta vez. Seguro que me escupen la comida. Tan ricos como siempre, Ardizo. Sus fumiñuelos están para morderse los dedos. Entonces, profe, ¿de dónde dice que ha sacado esta chica? Pues cayó, ni más ni menos, que de ese gran agujero que hay en el cielo. O como muchos lo llaman, la fisura espaciotemporal. Lo dice en serio. Como sabes, soy científico. Mi trabajo consiste en averiguar qué reglas rigen la realidad que nos rodea. Nunca diría algo que no se ajustase a la realidad. En esta región, Hisui, está habitada... A ver... Esta región, Hisui, está habitada por infinidad de Pokémon. Sí, en la hierba alta, en los bosques, hasta en el mar. Están en todas partes. Y el trabajo de la división de investigación es averiguar más acerca de ellos. Son unas criaturas aterradoras estos Pokémon. Están rodeados de incógnitas y esconden unos misteriosos poderes que todavía no llegamos a comprender. ¿Quién sabe de lo que son capaces? Pero creo que tú podrías ayudarnos. Has sido capaz de capturar ni más ni menos que a tres Pokémon. ¿Tienes idea de la hazaña que eso supone? Hasta ahora no habíamos encontrado a nadie capaz de hacer tal cosa. Pero al fin podemos empezar a investigar en serio. ¿Cáspita, tres? Vale, ahora lo entiendo. Cuando nos atacan Pokémon salvajes, como mucho atrapamos uno. Y eso sí hay suerte. Bueno, a decir verdad, los Pokémon que huyeron hacia la playa no es que nos estuviesen atacando. Pero aún así yo creo que la clave es que no le dan miedo los Pokémon, por lo que es capaz de acercarse a ellos y apuntar bien. A ver, ¿acaso creen que es momento de traer forasteros por aquí y sentarse a comer como quien no quiere la cosa? La capitana padece tal angustia por lo despacio que avanza la Pokédex que se ha zampado ella sola diez raciones de fumiñuelos. No hay de qué preocuparse. Ya verá usted, Ardizo, como dentro de poco el agobio de la capitana desaparecerá por completo. Venga, Lira, no te cortes y come. Una vez que pases a formar parte del equipo Galaxia no tendrás que preocuparte de nada tú tampoco, por mucho que hayas caído del cielo. Menos mal que el profesor es majo porque el resto de la gente, pues bueno, en fin. Seré forastera, pero... Como siempre digo, barriga llena, cabezón contento. Le veo muy relajado, pero le recuerdo que Lira todavía no es parte de la división. Tiene que superar la prueba primero. ¡No te preocupes, hombre! No me cabe duda de que Lira superará la prueba. Esperemos que así sea. Lira, esta noche puedes alojarte en nuestras instalaciones. Más, si no superas la prueba, a partir de mañana deberás arreglártelas como puedas fuera de la villa, donde seguramente te espere la muerte. Qué maja, gracias, guapa. Se podría decir que Hisui y la capitana Selena tienen en común la inclemencia. Se comporta de esa manera para protegernos a todos. Bueno, chica caída del cielo, es hora de que descanses. Espero que no te caigas de la cama. Aunque con las camas que se usan por estas tierras tendría bastante mérito. Buenas noches. Seguro que me dan un futón. Descansa. Aunque eso de que hayas caído del cielo me sigue sonando raro, raro. Bueno, tienes dos opciones. O creértelo o no creértelo. Ve a la habitación de la residencia de la división de investigación patatín patapún. Ya verás, voy a hablar y la gente va a ser mazo de borde. Nunca te había visto por aquí. Vale, no. Paso de hablar con nadie, pero son súper bordes y paso. Ya hablaré cuando me gane los respetos de la capitana. Y supongo que con eso los de todo el mundo. ¡Hala, qué bonito! Es como un hotel tradicional en el que estuve en Japón. Descansa hasta la mañana siguiente en tus aposentos. ¡Uy! ¡Hala, qué guay! Vamos a dormir en el futón, venga. La guía de investigación contiene información que te resultará muy útil en tus investigaciones por la región de Hisui. Para consultarla basta con abrir el menú con el botón arriba y acceder a la pestaña Ayuda. Máxima número 1 del Equipo Galaxia. Guarda tu progreso para no olvidar lo sucedido. Puedes guardar el progreso de tu partida manualmente en cualquier momento mediante la opción Guardar del menú. O bien activar la opción de Guardado automático para que tu progreso se guarde de forma automática. Para cambiar la configuración de guardado automático... Voy... A ver si me dejan, vale. Aquí puedo guardar. Voy a ver si me puedo desactivar el guardado automático, vale. Básicamente porque al estar... Vale, sí. Porque al estar grabando... Si no... Si tengo el guardado automático activado... Y se me pierde el vídeo por lo que sea, porque mi ordenador falla o lo que sea, pues luego no puedo recuperarlo y volver a grabar el vídeo. Entonces voy a guardar yo a mano, venga. Vamos a descansar. Uy, 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 que se lía. No he... No he... No sé qué grito es. Al día siguiente... ¿Viste el pedazo de rayo que cayó anoche? Oye, se te han pegado las sábanas. Si llegas tarde no me hago responsable. Ya voy. Jolly, ¿me podéis dejar darme una ducha o algo? Darme algo de ropa. Acorde, para que no todo el mundo me mire mal, por favor. ¿Qué tal has pasado la noche? Supongo que se te habrá hecho raro dormir en un sitio al que no estás acostumbrada. Venga, que ya tendrías que estar en la sede. La capitana Selena odia que le hagan esperar. Voy para allá. Vale. Vamos a la sede. Pues esta es la sede galaxia. ¿A que nunca habías visto un edificio tan gigantesco? Se encuentra bien. Me acorralaron unos Pokémon salvajes. Mi compañero Pokémon trató de hacerles frente. Pero eran demasiados. ¿A quién se le ocurre aventurarse tan lejos? Menos mal que solo ha sido un susto. En fin, no se preocupe, que aquí en la división médica lo vamos a dejar como nuevo. Si suspendes la prueba y te tienes que marchar, algo me dice que la palmarás ahí fuera. De hecho, si sales de aquí sin un compañero es probable que no sobrevivas ni a la prueba. Capitana Selena, le traigo a Lira. Adelante. Presta atención. Para superar la prueba y entrar en la división, deberás capturar un Bidoof, un Starly y un Sinks en la pradera obsidiana. ¿Va a tener que capturar tres Pokémon así de buenas a primeras? ¡Eso es imposible! Capturó tres Pokémon ayer, ¿no es así? Si las palabras del profesor Lavender son ciertas, no debería suponerle problema alguno. No podemos permitirnos alimentar y alojar a alguien que no vaya a aportarnos nada. Has de demostrar que no serás una carga para el equipo Galaxia. Este es el zurrón de la división de investigación. Considéralo un préstamo. No pega con eso que llevas ni con cola. Adelante. Luka, ayúdala con lo que necesite. ¡Uf! ¡La prueba de admisión! ¿Activar guía? ¿Guía activada? Bueno, no sé lo que he hecho, la verdad. Pulsa el botón para ver información sobre las encomiendas y peticiones que has aceptado. Vale, o sea, encomiendas son principales, las otras son opcionales. Ven un segundo, Lira, que tengo algo para ti. Antes de nada, buenos días a los dos. ¿Qué pasa, profe? Si Lira quiere quedarse a vivir aquí y completar la Pokédex algún día, no le queda otra opción más que superar la prueba. Por lo que voy a darle algo que le va a venir que ni dibujado. ¡Wiii! Ese pa' mí. Lira, es hora de que elijas al Pokémon que prefieras como compañero. Si llevas a tu compañero contigo, podrás hacer frente a los Pokémon salvajes. Más vale bien acompañada que sola. Estos tres Pokémon son muy preciados para mí, pero han mostrado cierto interés en ti. Dime, ¿a cuál quieres como compañero? Vale, pues quiero a este. ¿Eliges a Rowlet como primer compañero? Sí. ¡Ven aquí, Cusito! ¡Uy, Cusito redondito, bonito! Es más lindo. Fíjate tú por dónde. Uno de los Pokémon que capturaste en la playa del Albor ha terminado convirtiéndose en tu compañero. Rowlet está dentro de esta Pokébol. Tómala, es tuya. Bueno, pues ya tenemos un Rowlet. Recuerda distinguir entre las Pokéballs ocupadas por un Pokémon y aquellas que no contienen nada. Anda, parece que los otros dos Pokémon están animando a Rowlet. Ah, vale. Bueno, este era Luca. Me equivoco de voces a veces, lo siento. O quizá querían acompañar a Lyra en la prueba. Vete a saber. Interesante observación. Al fin y al cabo, los tres salieron corriendo de la villa como locos justo cuando Lyra cayó del cielo. Sea como fuere esta, visto que estos dos tendrán que ayudarme por ahora con mis investigaciones. Por cierto, ¿qué Pokémon se supone que tienes que atrapar durante la prueba? Muy bien. Supongo que te habrá dicho que los puedes encontrar en la fradera obsidiana, ¿no? Toma, unas cuentas Pokéballs. Seguro que te vendrán como anillo al pelo. Gracias, profesor. ¡Qué majo es, por favor! Están hechas a mano, pero te aseguro que podrás capturar Pokémon con ellas. Seguro que pasas esta prueba en un listo y no listo. Venga, menos hablar y más capturar. Para llegar a la fradera obsidiana, tienes que salir de la villa por la puerta que hay si sigues la vía Aromaflor hacia la izquierda. Vale, eh... Quiero seguir, ¿vale? Entonces vamos a hacer que este capítulo primero sea un poquito más largo, ¿vale? Y ya los siguientes ya no serán tan largos. Pero, bueno, pues por lo menos capturar un poco, ¿no? Eh... Vale, por aquí. ¡Qué bien me vienen los indicadores, de verdad! Me gustaría poder vestirme como una persona normal para que la gente deje de murmurar a mis espaldas. A ver... ¡Uy, mira el juzgando! ¡Qué apariencia tan peculiar! Me apuesto que eres todo un personaje. Me llamo Volus y pertenezco a la compañía Jingo. He oído hablar de ti. Dicen que caíste del cielo, nada más y nada menos, ¿cierto? Como te podrás imaginar, es una historia que no pasa inadvertida para nadie. Por todos los cielos, ¿y eso que llevas ahí es un Pokémon? Quiero que me lo cuentes todo sobre ti. Un buen mercader se precia de investigar todo aquello que resulte misterioso y novedoso. Digamos que es de formación profesional. ¿Qué te parece si nuestros Pokémon se enfrentan en combate? ¡Venga! Me encanta tu predisposición. ¡Qué ganas de conocerte a fondo! A ver, que tengo 15 años, ¿eh? Además, un pajarito me ha dicho que vas a participar en la prueba de admisión. Recuerda que si tus Pokémon se quedan sin PS o puntos de salud, habrás perdido. Venga, este combate te vendrá de perlas para ir entrando en calor. ¡Venga! ¡Jo, tío! Es muy guapo, lo siento. ¡Un Torepi! ¡Venga, Rowley! ¡Venga, Rowley! ¡Dios, cómo mola! ¡Ay, coño, que me puedo mover! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Venga, lucha! ¡Hostia, qué guapo! ¡Venga, bien hecho, Rowley! ¡Venga, bien hecho, Rowley! Y ahora, ¡great descripción! ¡Dceu! ¡Defaté, J racat! ¡Ataque! ¿A qué es divertido que los Pokémon se midan en combate? Cuanto más luchan, más experiencia adquieren. Y eso les permite aprender nuevos movimientos y volverse más fuertes. Vale, bueno, esto lo sabemos. Y se pueden cambiar... ¡Que se pueden cambiar desde aquí! Lástima que tan poca gente lleve Pokémon consigo. Pero claro, para eso tendrían que aprender a usar las Pokéballs. Nuestros Pokémon se merecen un descanso tras el combate. Déjame que los cure. Y a ti, como agradecimiento, quiero regalarte estas pociones, amiga caída del cielo. Gracias, otra persona amable y guapo. Si tus Pokémon se encuentran débiles, dales una de estas pociones para restablecer sus energías. En cuanto a la prueba, estoy segura de que la pasará sin problemas. Confío en ti. Cuantos más miembros tenga el Equipo Galaxia, más clientes tendré. Así que yo encantado. Adiós, guapo. Es el antepasado de Cintia, claramente. O sea, es que es igual que ella. Aunque la prueba tan solo consiste en atrapar Pokémon, está claro que te las apañas bien a la hora de combatir. Venga, vamos a la pradera obsidiana. Cuando vayas a salir de Villa Jubileo, elige un destino en el mapa y muéstraselo a Salva, al guardia de la puerta. Así podré ir a rescatarte en caso de que te ocurra algo. Espero que te vaya bien. Gracias, Luca. Venga, me voy. Eres Lida, ¿cierto? He sido informado de que pasarías por aquí. La prueba de admisión tiene lugar en los alrededores de la villa. Recuerdo tener mucho cuidado y actuar siempre con precaución, ¿vale? Vale, prueba de admisión. Vale, eso es Villa Jubileo. Vale, tenemos que irnos a la pradera obsidiana. ¡Vámonos! Haremos la prueba de admisión y pararemos, pero es que, jolín, en este primero quiero que haya chicha. Este es uno de nuestros campamentos base, desde donde llevamos a cabo todo tipo de investigaciones. La capitana ya te dijo de que va a la prueba, pero te lo recuerdo por si acaso. Tienes que atrapar a tres Pokémon diferentes, un Bidoof, un Starly y un Sinks. Tengo ganas de ver si el profe estaba exagerando o si de verdad eres una especie de prodigio de la captura. ¿Qué pasa, profe? Estaba pensando en lo que me dijo la capitana después de que os fueseis. Que tendría que hacerme responsable de cualquier cosa que pudiese acaecer a nuestra invitada. Tan estricta como siempre. De todas formas, ¿hay algo que pueda hacer, profe? No hace falta que me inmiscuya en este asunto. Sé que puedo confiar en Lira. Vamos, que toda la responsabilidad recae en mí. Qué bien. Bueno, seguro que Lira lo conseguirá. Venga, a por ello. Vale. Un Bidoof. A ver, Luca, ¿qué me cuentas? Esta es la colina del anhelo. Mira, un Bidoof. Ah, mira, un Bidoof. No te quejarás, ¿eh? No sé qué más me ha dicho. ¡Qué lindo! Por muy prodigio de la captura que seas, te voy a explicar un par de cosas. No vaya a ser que la capitana Selena me arme la bronca luego. Vale, ZL para fijar la vista. Ok. Los Bidoof son muy mansos, así que no suelen huir aunque te acerques. Apunta bien y le han salido una Pokémon. Ok. ¿Dónde estás, Bidoof? Bien. Has capturado un Bidoof. Venga, a por el siguiente. Vámonos. Ahora un Starly. Míralo, ahí está. Mira, a un Starly. Es de esos Pokémon que huyen a la primera ocasión. Pero no pasa nada. Te recomiendo que te metas entre la hierba alta y te agaches. Así podrás acercarte sin que se dé ni cuenta. Ve para agacharte y ve para levantarte, ¿vale? Ok. Venga. Venga, capturado. ¡Hala! Has capturado a Starly también. Tal vez sea verdad que tienes una habilidad especial. Y a por Sing. Sing seguro que me ataca. Mira, aquí hay un árbol con cosas. Ah, se me olvidaba. Hay otra cosa que tengo que enseñarte. Aún no te he dicho cómo lanzar las Pokéballs que tienen Pokémon en su interior. Veamos. Según la Capitana Selena, cada vez que quieras cambiar entre tus objetos y los Pokémon que llevas, tan solo tienes que pulsar el botón X. Cuando hayas seleccionado a uno de tus Pokémon, prueba a lanzarlo contra los árboles o las rocas. Es posible que el Pokémon recoja vallas o cualquier otra cosa que encuentre. Bueno, es hora de que pidas ayuda a tu compañero Pokémon para capturar a Sinks. El último Pokémon de la prueba. Ah, vale. Mira. Así... Ah, mira. Así que me entró Pokémon. Y objetos. Mira. Bonguri, Pocho, Pokéballs. Y si aquí cambió a Rowlet, a Bidu, fue a Starly. Bueno, Rowlet. Oh, has cogido vallas aranjas. Bonito, Rowletito. ¡Ay, super lindo! Vuelve. Ah, vale. Así vuelve. No, no... No me hace nada la roca. Es como dijo antes el logo de la roca. Mira, un Sinks. ¡Lindo! Es un Pokémon de carácter agresivo. ¿Lo has notado? ¿Qué quieres decir? Va, no te preocupes. Presta atención al Pokémon y lo entenderás. Los Pokémon de carácter agresivo que estén alterados y los repelerán las Pokéballs que les lances. Vale, ento... Vale, cuantos más triángulos, más fácil resultará. Cuando un Pokémon adopte una actitud hostil hacia ti, aparecerá sobre el unicorn en forma de cruz. Ten cuidado porque mientras se encuentran en ese estado, tan solo podrás atraparlos en combate. Pero no te preocupes, escúchame bien. Lo que hay que hacer es combatir contra ellos. Y en medio del combate, lanzarles una Pokéball para capturarlos. Para empezar un combate, solo tienes que elegir a uno de tus Pokémon. Y lanzarlo contra el Pokémon que quieras capturar. ¿Te acuerdas del combate que libraste contra Volus antes, no? Pues contra Pokémon salvajes es la misma historia. Hay que lanzar a la Pokéball y acomodarle, supongo. Ok. ¡Ay, que me come! ¡Venga, Rowlet! ¡Follaje! ¡Venga, bien! ¡Cuidado, Rowlet! ¡Ah, vale! Que las puedo usar así, vale. Que no tengo que... A ver, ha sido muy fácil, ¿eh? ¡Caray, alucinante! ¿De verdad has conseguido capturar tres especies de Pokémon diferentes? Eres un genio de la captura de Pokémon, eso está claro. Vaya sorpresa se debió de llevar el profe cuando vio a una chica caída del cielo atrapar a los tres Pokémon que huyeron. Si te digo la verdad, no me había creído toda esa historia hasta ahora. Pero de lo que no hay duda es de que has superado la prueba. Estupendástico. Estaba convencido de que esta prueba sería correr y cantar para ti, querida forastera. Mis más sinceras felicitaciones, Lyra. Con esto acabas de dar el primer paso necesario para hallar a todos los Pokémon. ¿Qué me dices de una fotografía? Creo que la ocasión lo merece. Si algo me ha quedado claro es que esta chica tiene mucho talento, eso no se lo voy a negar. Será mejor que volvamos a Villa Jubileo para informar de inmediato a la Capitana Selena. Por cierto, más adelante tendrás opción de dejar en el redil de la villa a los Pokémon que vayas capturando. ¿Por qué? Pues porque no puedes llevar contigo a más de seis Pokémon al mismo tiempo y tal. De hecho, yo ni conozco a nadie que tenga seis. Muy poca gente es capaz de domar a tantos. Pongamos rumbo a la sede para darle las buenas nuevas a la Capitana Selena. ¡Let's go! Tengo ganas de ver la cara que pone cuando se lo contemos. Venga, vamos. Que yo también tengo ganas de ver la cara que pone, que es más por de que otro poco. Bueno, las peticiones y tal ya iremos viendo, ¿vale? Ahora vamos a acabar esta parte y parar el capítulo que llevamos mucho rato. Y mañana habrá otro, ¿vale? Este fin de semana habrá capítulo el viernes, el sábado y el domingo. Por ser lanzamiento de Pokémon. Habrá capítulo de Pokémon, vamos. Luego la semana que viene, pues ya veremos. Parece que no tendremos que abandonarte a tu suerte. Te congratulo. Has superado la prueba. Puedes quedarte con el zurrón. Admito que me has impresionado. Te propuse una prueba casi imposible por desconocer tu procedencia, pero has conseguido superarla. Toma. Se trata del uniforme de la División de Investigación. Gracias. Por lo menos ya no pareceré, yo qué sé. Voy a cambiarte en la habitación donde te alojaste y dirígete sin demora al despacho del general en la segunda planta de este edificio. Has de presentarle tus respetos. Esa será tu primera encomienda como miembro de nuestra división. Bueno, sí. Vamos a dejarlo por aquí, gentecilla mía. ¿Cómo se hacía esto? Aquí. ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí. Y pues el próximo día seguimos, que llevamos 46 minutazos de juego, ¿vale? Espero que os guste muchísimo. Yo ya lo veis, estoy super ilusionada con este juego. Entonces, mañana va a haber otro capítulo y el domingo va a haber otro capítulo. Y luego pues habrá dos semanales, ¿vale? Porque también tengo que terminar Perla Reluciente, Zelda y Crystales. ¿Vale? Entonces, pues de momento, esto va a ser lo que haya. Dos semanales, ¿vale? Espero que os guste muchísimo. Espero que lo queráis compartir conmigo. A mí me hace muchísima ilusión esto. Así que nada. Espero que os guste de verdad. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao!